Señor periodista, un saludo cordial a la ciudadanía y pidiéndoles mil disculpas por esta decisión que se ha tomado. La transportación, en lo que se refiere a Turis San Francisco, hemos tomado la decisión de suspender las actividades el día de hoy y llevando al pedido de FENACOTIF unas 48 horas, ya que la transportación ha sido una de las más afectadas en todo sentido y que estamos al borde de la quiebra. Por lo tanto, se pide disculpas a la ciudadanía para que nos entiendan, ya que también no solamente va en afección a la transportación, sino también al pueblo en general en caso de que haya una alza de pasajes y siga pretendiéndose el alza del combustible. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Para alizarse, tomarse las vías? ¿Esto va a ser más progresivo? Esperamos las mejores decisiones que lo haya tomado o lo tome el gobierno nacional para que no se realice de una forma progresiva. Más bien, nosotros estamos cumpliendo el pedido de FENACOTIF que solamente vamos a suspender las actividades, no con cierre de vías por el momento. No sabemos más adelante qué es lo que pueda pasar. Eso vaya de acuerdo y acorde también a cómo reaccione el gobierno nacional. Es cierto, porque en otras provincias ya están cerradas las vías. Sí, es verdad, en otras provincias veo que ya están cerrando las vías, pero por el momento nosotros no tenemos todavía ningún conocimiento en que tengamos que cerrar vías, entonces, por lo tanto, nosotros solo suspendemos las actividades en las cuales vamos a apostar sus unidades a los diferentes lugares, tanto en la vía Macas, en la vía Tungurahua y en la vía Atena, e indicando nuestra inconformidad en la que estamos por el momento. ¿Qué es lo que ustedes se quieren al gobierno? ¿Cuál es el pedido que hace? El pedido fundamental es que se derrogue el incremento de combustible, que quede como estaba antes, ya que ese es uno de los mayores impactos en los que ha sufrido el transporte en general, ya que como ustedes tienen conocimiento, estamos trabajando con un 75% de aforo, con 50% de frecuencias, en los que indica claramente la insuficiencia en la que se tiene para cubrir las deudas, para cubrir todos los pagos que se tienen que hacer en las entidades financieras. Y las entidades financieras que no han respetado las circunstancias en las que estamos viviendo, nos han acosado y nos siguen acosando a cada uno de los socios, insistiendo en que se pague, pero a la realidad la transportación hoy no está al alcance de cubrir sus necesidades en las entidades financieras porque solo a veces no sale ni para el combustible y la transportación en sí está trabajando hoy en pérdida.